Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, entre ellas lo último de dos cracks de dos leyendas blaugranas, como son Xavi Hernández y Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Y vamos a ver cómo está la actualidad del primer equipo del Barcelona. La plantilla del Barça realizó trabajo de recuperación en el entrenamiento de este jueves, en el día después de la victoria en el Camp Nou frente a la Real Sociedad por dos goles a uno. Los jugadores titulares del partido hicieron una sesión de compensación física, mientras que el resto del equipo desempeñó ejercicios de mayor intensidad. Por su parte, Leo Messi se ejercitó con normalidad, pese a que necesitó la atención de los servicios médicos, por un golpe recibido al final del encuentro contra la Real Sociedad. El cuadro azulgrana ya piensa en el compromiso liguero de este fin de semana frente al Valencia, con la intención de consolidar una buena dinámica de resultados que les acerca el liderato. Tras ganar a la Real Sociedad, los culés ya están a seis puntos del Atlético, que ocupa el primer puesto de la tabla por la diferencia de goles. Los jugadores del Barça volverán a entrenarse este viernes a las 17 horas en la Ciudad Esportiva John Gamper para terminar de preparar el duelo contra el Valencia, recordemos previsto para este sábado a las 4 y cuarto de la tarde, hora peninsular española. Vamos a ver ahora chicos esta noticia y es que se han confirmado los contactos del FC Barcelona por Dani Olmo. Juanma López, representante de Dani Olmo, ofreció unas declaraciones en Sky Sports en las que habló del interés del Barcelona en su jugador actual futbolista de Leipzig y comentó, Dani Olmo es un jugador polivalente, sabe marcar, tiene una técnica excelente y está en la selección española, por lo que podrá llegar a uno de los mejores clubes europeos, comentó, como decimos el agente del jugador. Y añadió sobre el conjunto azulgrana lo siguiente, el Barcelona también lo ha buscado en el pasado, pero todo pasa por su trabajo, desde el presente, si sigue haciéndolo bien en el Leipzig, que es lo único que importa ahora. Además Juanma López reconoció que Olmo también estuvo muy cerca del Milan y dijo mucho, a Boban le gustaba mucho, lo intentó durante semanas, pero al final prefirió seguir su camino de crecimiento en la Bundesliga. Finalmente Juanma López también se refirió al futuro de Álvaro Morata, del que asegura que se acabará quedando en la Juventus tras su cesión en el Atleti y dijo siempre ha sido la primera opción de la Juventus y Morata solo iría allí. Al final de temporada estoy seguro que le comprará a la Juventus, por tanto chicos, esto es lo que ha comentado un Juanma López que ha reconocido, ya lo comentábamos aquí en el canal, los contactos que hubo, porque el Barcelona estaba realmente interesado, pero como siempre la economía del club no está para fichajes. Vamos a hablar ahora chicos del interés del Granada por Junior Firpo y es que el hispano dominicano está viviendo una situación muy complicada en el Barça ya que no rasca ni bola prácticamente desde que llegó al club hace ahora año y medio. El lateral dominicano era indiscutible con el Betis temporadas atrás, pero tras su llegada al Camp Nou, ninguno de los diferentes entrenadores que ha tenido ha apostado por él. La competencia con Jordi Alba es atroz y de momento el catalán es quien se está quedando con los minutos. Firpo es consciente de la situación que vive en el conjunto culé y sabe perfectamente que si quiere jugar más de lo que juega tendrá que salir en cuanto se abra el mercado de transferencias el próximo mes de enero. El Barça por su parte no se opondrá a la cesión y mucho menos a una posible venta y lo cierto es que existen bastantes propuestas por él. West Ham United y Nápoles son dos de los equipos que más se han interesado en el carrilero dominicano en los últimos meses. Estarían dispuestos a ficharlo, pero de momento no han hecho movimientos ni han contactado directamente con el equipo azulgrana. El que sí que parece que ha contactado con los culés es el Granada, según cuenta Mundo Deportivo, quien estaría pidiendo la cesión de Junior Firpo hasta el final de la temporada con tal de reforzar su banda izquierda con un futbolista de tremenda calidad. El equipo nazarí se convierte de este modo en uno de los posibles destinos de Firpo en el próximo mes de enero, ya que le permitiría seguir jugando en la liga y en competiciones europeas, ya que el Granada juega Europa League. Junior Firpo llegó al Camp Nou como uno de los fichajes del Barcelona que más posibilidades tenía de sentar a Jordi Alba de forma definitiva, ya que llevaba muchos años rindiendo a un nivel espectacular en el Betis. No obstante, no ha terminado de adaptarse ni a la ciudad condal ni al juego del equipo y a pesar de que ha hecho algún que otro partido decente, su aportación al grupo no ha sido la que se esperaba. Por tanto, chicos, vamos a ver si fructifican estos contactos, estos primeros contactos entre el Granada y el Barcelona por Firpo. Vamos a hablar ahora, chicos, de Ivan Rakitic y es que ha justificado su regreso al Sevilla. Durante su participación en un evento del Life Score, el croata Rakitic volvía a poner sobre la mesa los motivos que han propiciado su salida del Barça para regresar al Sevilla. En primer lugar, estar de vuelta en Sevilla es muy emocionante para mí y esta es la sensación predominante. El club, por supuesto, ha dado pasos adelante realmente importantes desde que me fui. Es increíble que hayamos ganado la UEFA Europa League seis veces en los últimos 14 años. Esto es realmente un logro fantástico. Con suerte, ahora podemos dar pasos aún mayores. Toda la gente de Sevilla y del club estamos muy orgullosos de estos seis títulos europeos y ahora queremos intentar conseguir cosas buenas en la Liga Santander si podemos. Por otro lado, el centrocampista aludió al incierto futuro de Messi, jugador del Barça con el que tuvo la oportunidad de compartir vestuario y dijo Creo que esta debe ser su decisión y debe hacerlo mejor para él y para el club. Creo que toda la gente del Barça y la afición del club siguen con él, así que tiene que ser claro consigo mismo, con su familia y con el club. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado a grandes rasgos Iván Rakitic, vamos a hablar ahora, chicos, de Xavi Hernández. Y es que ha dejado claro su estilo como entrenador. Xavi Hernández fue elegido esta semana uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. El ex del Barça entró en el mejor once de siempre como medio centro y por eso habló con France Football, revista encargada de celebrar estos premios Balón de Oro Dream Team. El ex barcelonista quiso dejar claro que su filosofía de juego sigue intacta y que el talento es lo único que de verdad importa para triunfar. Comentó al respecto, el talento siempre ganará al físico, seguirá siendo así simplemente porque el objeto en el centro del debate sigue siendo la pelota. Apuntó para después admitir que ese talento también tiene que entrenarse y pulirse y comentó, tienes que saber controlarlo y ponerlo en práctica, se necesita talento para eso. Los talentosos siempre tendrán la oportunidad de expresarse. Todo el mundo sabe que el campeón del mundo con España es un enamorado del juego de toque y del buen fútbol, algo que demuestra con su reflexión sobre lo que significa el espectáculo de ver fútbol. Comentó, sin el talento ya no veríamos un espectáculo sino muchachos corriendo detrás de un balón. El espectáculo es un buen control, un disparo claro, un último pase que marca la diferencia, un buen remate, una linda lectura de juego aéreo, un lindo gesto defensivo, todo eso es talento. Al de Tarraza también le preguntaron si en esta época cambiaría su forma de jugar y fue muy tajante con eso, no creo que cambie nada en absoluto. El Xavi 2020 estaría en la misma línea que en mis últimos años, con ganas de jugar un fútbol dominante, asociación entre jugadores, visión, yo haría lo mismo. El juego ha cambiado pero no lo suficiente como para que el jugador que era no pudiera existir, entonces yo diría que sería el mismo futbolista con una actuación similar. El ex mediocampista quiso dejar claro que el resultadismo no va con él, por eso desde que ese entrenador se ha dado cuenta de lo importante que es el técnico a la hora de proponer juego y alejarse de eso, comentó, muchas veces depende de lo que quiera el entrenador, nos centramos demasiado en el resultado, es un proceso que no está necesariamente en consonancia con lo que quiere el espectador. En ese sentido sentenció diciendo que lo que los aficionados buscan es pasarlo bien y ver buen fútbol, no solo ganar y concluyó diciendo esto, jugamos para la gente y a veces vemos encuentros sin ningún espectáculo, deberíamos pensar en eso, quieren goles, oportunidades, atractivo, frente a un juego, especulamos demasiado sobre el marcador y muchos realmente no consideran lo que su equipo ofrece al espectador. Vamos a analizar muy rápidamente esta última noticia sobre Leo Messi y es que Cani, ex jugador de Zaragoza y del Villarreal, ha concedido una entrevista al canal de YouTube Ídolos y ha repasado una buena cantidad de anécdotas de su dilatada carrera, la cual concluyó en 2017 en el Real Zaragoza. Comparó por ejemplo el fútbol de antes con el de ahora y para él el mejor ejemplo es ver a Messi y Maradona y comentó a Messi ahora no le dan una patada y a Maradona le molían a palos en campos bastante pésimos. También recordó anécdotas de jugador pero podíamos dejar esta frase como la destacada de la entrevista a Messi ni le tocan y a Maradona le molían a palos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, ¿estáis de acuerdo con estas declaraciones del exjugador del Real Zaragoza? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!